Tu, tu que en el día lo abre la puerta mañoño Tu, tu que en el día lo abre la puerta mañoño Que dormida tu te encuentras cuando toco y no recuerdas Que dormida tu te encuentras cuando toco y no recuerdas Tu, tu que en el día lo abre la puerta mañoño Tu, tu que en el día lo abre la puerta mañoño A pesar que estoy de trago, soy guajiro y no me alabo A pesar que estoy de trago, soy guajiro y no me alabo Tu, tu que en el día lo abre la puerta mañoño Tu, tu que en el día lo abre la puerta mañoño O si hay otro por el medio, dímelo que yo me callo O si hay otro por el medio, dímelo que yo me callo Abre la puerta, mañoño, que con mis hallazas aquí llevo yo Tú quieres, píralo, abre la puerta, mañoño A pesar que estoy de trago, soy guajiro y no me alabo Tú quieres, píralo, abre la puerta, mañoño O si hay otro por el medio, dímelo que yo me callo Tú quieres, píralo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, que con mis hallazas aquí llevo yo Tú quieres, píralo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, abre la puerta que aquí estoy yo Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Te lo juro por Dios que si no abre la puerta, te la rompo, mañoño Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Ay, abre la puerta, mañoño, porque aquí hablamos ese soy yo Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Tú, 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 quien toca la puerta, ese soy yo, víalo Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, que con la típica aquí llego yo Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Ay, Abre la puerta, mañoño Abre la puerta, que llego, víalo Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Para eso es que tu mujer no quiere abrir puertas, víalo Tú, tú, quien envíalo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, que con la típica aquí llego yo